Un pajarito me dijo que hoy es un día muy especial, porque es tu cumpleaños. ¿Alguien dijo cumpleaños? Ah, sí. Y para celebrar, vamos a cantarle una canción especial. ¡Oh! Hoy es tu cumpleaños. Suerte que conozco a una super mega organizadora de fiestas, ¿verdad? O sea, yo... Necesitamos cupcakes. Globos. Y gorras de fiesta para todo el mundo. Ok, ya podemos cantar. ¿Listos? Aquí vamos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. De amigos de verdad. De los nuevos que aquí están. Feliz cumple, feliz cumple. Feliz cumpleaños. Que cumplas más con la mantícora Escura look con gorro azul Relojes mil que calcetín Esto puede tardar un rato De parte de todos en ecuestria Ten un muy feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Viva! ¡Ay, Pinky!